Mediante el rescate de la técnica de bordado, conocida como Xopichuy, la familia TUT, conformada en su mayoría por artesanas del municipio de Acanqué, buscan impulsar la mano de obra y el autoempleo en mujeres de su comunidad. Eidy Guadalpepech nos habló de este proyecto. Platicar con las vecinas, con la gente que sabe la costura, que nos ayuden, que hagan algo ellas, nosotros terminamos o así, cumplimos ya el trabajo. Porque así lo hacemos acá, una costura, otra rellena, por ejemplo yo les hago el alza, el forro, yo se los costuro, yo se los pego para que se nos haga más fácil el trabajo que cumplimos y todos ganamos. Esta ancestral técnica se realiza sobre una malla o tela a una aguja con hilo de seda o de estambre y cada prenda o bolso requiere de entre una y dos semanas de trabajo, un trabajo auténtico y de calidad. Es tan trabajoso así, es donde dan tiempo, tan chico, a ver como les decimos de los tiempos libres que tenemos. 15 días, más o menos 15 días, por donde tiene que rellenar, por donde se tiene que rellenar, es trabajoso, es trabajoso. Con la incorporación de más mujeres en esta actividad, se podrá elaborar más trabajos y generar economía en los hogares. Manejamos el apartado, se encarga, te dicen el dibujo, el color que quieren y ya, luego se le entrega. Terminado, se está entregando, así como lo terminamos, así lo entregamos. De hecho, esos están esperando un poquito para entregarlo, le pedimos que nos dejen un tipo de silomática, los entregamos a uno que otro está disponible para la venta. Los precios oscilan de entre los 200 y hasta los 500 pesos cuando se trata de un trabajo más detallado, dependiendo también del tamaño del bolso. Precios bastante accesibles para un trabajo hecho a mano. La familia, que forma parte del circuito cultural y turístico del municipio, cuenta con la página de Facebook Bolsas y Bordados Artesanales de la familia Tur, donde podrán conocer sus trabajos y realizar algún pedido. Para Novi 13, Jasmín Sánchez.